Estamos en Miyajima. ¿Cómo se dice? Estamos en Miyajima. Estamos observando al fondo de la isla. El marco está en el cruce del mar. El marco está en el cruce del mar. El marco está en el claro. Vamos a ver si fuera luchión, cuando fuera un marco está allí. Gracias por ver el video.